Saludos camaradas, yo soy Loma, es el día de hoy chicos, estoy por aquí de vuelta en Scrum Mechanic y hoy me acompaña por aquí de vuelta Zarruz ¿Y qué pasa? Bueno, bueno, ¿y esto qué es? Hoy traigo por aquí varias cositas un poquito random, como estos Vaya chachaco Que tenemos ahí para rato, con todos los coches que tenemos por aquí la verdad Yo creo que esto me lo dejan ir Aparte, tenemos también esta avioneta de Cannes Y por cierto, todos estos coches es de CreeperGammer, ¿vale? Y tenemos por aquí un supuesto factor futurista de Splatacrux Vamos a ver qué narices hay aquí, tío Espérate, espérate, que fíjate tú cómo se sube atento, ¿eh? Atento a la subida Yo creo que los coches explotan, lo sabe, ¿no? Ya verá tú, si es que escalando, ¿sabes tú, no? Y esa subida Yo qué sé, tío La gente, la gente aquí tiene A ver, vamos a darle No, no What? Las luces Ah, vale, ahí están las luces Y cerramos la puerta Oye, la puerta está chula, ¿eh? No me gusta más Aunque he visto también ya anteriormente Bueno, los que lleváis tiempo en el canal Hemos visto ya tantas puertas épicas Pero vamos a estar chulando así esta también Está chulo, ¿no? Tiene buena pinta, tío A ver Quiero echar un vistacillo A ver, no, es que no sé ni por dónde ir, la verdad Bueno, por aquí me parece a mí que hay... Bueno, sí, ahí arriba hay algo más también, tío Sí, con un zoom Eso estoy pensando, ¿sabes? Ah, 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 ah Vale, gracias Escalada Sí, es que somos monos, ¿sabes? Vale, mira Ya podría haber puesto un ascenso con pistones Bueno A ver Vale, estamos en la parte superior del reactor Vamos a ir todos a tomar por culo, ¿sabes, no? No veo, ¿no? No lo veo Hola, raptor Hola Vale, dale, dale a todos los botones Por otro en verde Yo ahí no veo nada, pero... A ver, dale el otro Tú ves algo, caray, ¿hay algo o qué? Pero ya veo Que esto ha ganado Yo lo ganaré una Yo lo ganaré No veo nada ¿Eh? Hombre, si miras las conexiones La verdad es que te vas a llevar una pequeña soplecita, ¿vale? Que no están conectados No Así que... No, no, no Lo que está conectado es... Eso Y yo creo que si me caigo con el asquilario... Porque creo que te quedas encerrado, ¿no? Lo más probable Pero quería probarlo Era necesario ¿Y ahora qué? Destruyendo Destruyendo porque ya me eras tú Vale, los botones Esto ya... Esto ya es otra cosa Vale, esto no hace nada ¿Qué hace? Mirando a ver si... No, no, tampoco está conectado Vale, no Lo único entonces que... Bueno, el único que funciona es este de aquí El rojo este, ¿vale? Vale, vale Además... Es todo decoración Como podéis ver Y por ahí arriba... No, no, no hay nada Vale, pues... Esto es todo Este es el reactor Vaya... Bueno, está bien A ver... Uy... Vamos a quitarlo Porque esto lo ha quedado un poquito Un pelín No mucho Podría haber sido peor, la verdad Eso que no lo he atado Pero bueno A ver... La veneta vamos a dejarla por final Vale Porque es lo más complicado Y si te parece Vamos a ir sacando coche Sí, sí, sí Esto explota Uy, no puedo cogerlo Como que no Ah, que está atado por dos lados ¿Vale? Ahora sí Ahora sí Hombre, qué tanto A ver A ver Bueno, vamos a probar este día de primera ¿Cómo lo hace? Funciona A ver, me salía para utilizar Pero... A ver El 1, el 2 Guardo No No, no, no A ver No, no No tiene botones O no lo has visto ¿Y no? ¿Y cómo funciona? Eso estoy intentando averiguar Farro Aquí están Aquí están los botones Sí, sí Mueve eso ¿Eh? Yeah Yeah, yeah Yo no me pondría adelante De nuevo Vale Vale Se entiende también La parte de atrás ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale, vale Que gira por completo y todo ¿Eh? Ey, ey ¿Cómo es lo? Sí, 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 no Que gira entero, gira entero 360 Vale Y claro, pues me imagino que el asiento del piloto pues estará en... ¿Dónde? Aquí Aquí estaba Ey, 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 ey ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Áscrate ¿Qué pasa? Me imagino que será para que no vuelque Las lucescitas ya Las luces y todo ahí Las luces de emergencia Sí, 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 sí Sí, es para que no vuelque ¿Ves? ¿Ves? Con el botón no vuelca ¿Ves? Es que son bloques ultra ligeros, ¿eh? Por eso es que cuando... En cuanto le doy ¿Ves? Fuerte, a lo no, huerta Pero fíjate como está por atrás, tío Qué chulo Sí, güey A ver, vamos ahí quitando Vamos a probar este de aquí A ver Este es otro, claro Tiene pinta igual, ¿no? Muy buen, puede ser Yo creo que tiene pinta de ser que tenga turbo A ver, ¿dónde está el asiento, tío? Vamos a tener que ir buscando el asiento A ver Tío, me había salido antes ¿Ya? ¿Qué caso? Le da un botón Le da un botón Espérate Espérate ¿Dónde te vas a mirar, oye? Tío, no había antes salido ¿Ya? No Vale, es que esto es Vale, este está Es este Vale, a ver Yo creo que este es el turbo, ¿eh? Las luces Este es para que no vuelques Este sí es el turbo ¿Qué turbo? El 4 El 4 es la luz Vale, también tiene su láser Vale, y cuando está así ¿Qué pasa entonces? ¿Esto qué? Para imponer, ¿no? Para imponer un poquito más ¿Para qué? ¿Qué es eso? Dale al turbo Oh my god O sea, la madre mía La bulla que se ha pegado y todo Hola, hola, hola Oye, pero los coches Para lo pequeños que son La complejidad que le han puesto Es un tanto curiosa Oye, este yo creo que lo vamos a dejar Para el final ¿Es el rojo? Ah, el rojo este Pequeñito A ver Oh my god ¿Ya está metido? Sí, pero ese no es el asiento Este tampoco Vale ¿Puede tener más? Yo no, que Este coche No creo que tenga muchas cosas No lo sé Motor no ¿Una tecla tiene más? ¿O tiene más? A ver, es que estoy intentando No, tío Pero What the fuck ¿Qué? Pero ¿Qué estás haciendo? Tío, intentándome montar Para buscar A ver con Con cuál se maneja O no te das cuenta Que hay un montón de asientos Gapo ¿Por qué te dejas? No Me salgo yo, cojones Porque ahí no hay nada Este tampoco Este tampoco Si es que hay Seis asientos, cojones Este tampoco Este 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 es el bueno Vale, vale Oye, pero que aquí caben con un montón de gente Poca broma O sea O sea Fijaros porque aquí hay cuatro Pero que aquí hay seis O sea Son diez asientos Que caben diez personas Cualquiera solo me venís ¿Sabes? Es que me botan un pequeñito diez personas Poca broma Joder Sí, sí Como me mola Yo hay muchas cosas Yo creo que son los mismos Vamos a ver Yo creo que sí Que más o menos A ver Esto me llama un poco más la atención El rojo este 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 Espérate Paso a paso Esto está enganchado a algo más ¿No? Vale No lo sé A ver El rojo este Será Será como el último O no Es distinto Es distinto también Oh my god Cuántos coches Yo me veo Uh Uh Si eso parece Qué barbaridad Aquí está El botoncito Pero claro Y espérate ¿Anda está? Oh my god ¿Y el asiento? Sí, sí ¿Y el asiento? Te voy a decir yo Porque lo que estamos viendo Es el mecanismo ¿No? A ver Porque a lo mejor ¿Eh? Vale Que se te va Este es un automático Este es un automático Va pillando ahí Con los sensores ¿Ves? Eh Sí, sí Que se te mete Que se te mete Unle abajo ¿Eh? Loco Loco Bueno Vamos a guardarlo Este es un automático Este no No tiene más misterios Vale Bueno El que nos queda es este No nada Ese Bueno Este Esto también Tiene pinta ¿No? Vamos a probar este Vale Hay ese de asiento ¿No? Eh Y aquí también hay varios A ver Los amarillos ¿No? No Los amarillos Son los sensores Es este De aquí El verde Ahí El verde Del medio Vale Luces 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 con pistones Vale Vale Hueca Que hueca Que hueca Casi Que hueca Hue Eh 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 Ur Palter No se si hay alguno por aqui que destaque mas que los demas Este es el que estaba diciendo antes que no se donde narices esta atao Abajo? No No, yo no veo la barra roja Creo que esta volando Te imaginas? Yo creo que esta volando, no? Métete ya dentro del coso, dale Haz argo ahi Bueno, lo podemos poner desde aqui, vale, vale Tiene una mestalladora Vale, apagamos esto Pues no se a que narices esta atao Alguien esta volando Si no esta atao Si vale Y como muevo farro? Digi no? No, esto es que parece que esta atao, no es algún bloque invisible No lo se, esperamos, da igual Hay bloque invisibles en el juego Esperamos Yo ya eso no lo sabía y ya eso me callo mejor Es un coche Pero yo creo que eso no había que quitarlo de ahi Yo creo que nada mas que había que quitar el rojo No se, me da la sensacion Es un poco mas Este es uno rapido Esta la me ha sacao Uuuu 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 Tiene turbo eh? no 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 no... pero no hay turnos lo que pasa es que no gira quieto parado quieto parado nooo vale pues vamos a probar el grande el grande es grande a ver lo que tiene vaya tos chaco de coche vaya tos chaco de coche este Este tiene buena pinta, ¿eh? Este tiene buena pinta Bueno, mejor no me engane y lo sigo no me da ¿Te has hecho? ¿Curioso? ¿Por qué se entra aquí? Vale... ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Vale No sé A ver Pues... Es lentito, ¿eh? Pensé que iba a ser más rápido Cuanta más grande es más peso, ¿no? También Tiene su lógica ¿Qué pasa? Que... Vale, vale ¡Ey! Esto es lo especial Esto es lo especial que tiene La habilidad especial ¡Ey! ¡Ey! Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Oye! ¡Por cabrona! ¡Que buena, sí, sí! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Y además es que tiene la parte de esto de atrás, ¿sabes? Para que no vuelque para... Eh, cuando le doy para delante... ¿Ahora ya no te deja por eso? No, no deja. Esto es muy mola, tío. Oye, pues parecía de que iba a ser simple este último. Y... mola, mola, mola. Mola porque aunque sea lento, ¿sabes? Con las acrobacias que hace, merece la pena. Nada más que por eso. Y nada, porque estos ya... Estos son los mismos. Estos son los mismos, estos ya los hemos probado. Lo de los patitos estos, pues la verdad es que no sé si tendrán algo... A ver... Patito, patito, patito. No, es para utilizar... Es que este hace... ¿Eh? No. ¿Qué? Pero... No, es que lo estoy dando al senso, tío. A ver... El asiento está aquí. Está ahí en medio. Qué narices. ¿Ahora? ¿Y ahora cómo te metes? Pues... Eso está pensando. Este... Este... Este no es el problema. A ver... Este es el mismo pero en versión mini, loco. Mira. Mira. Este es el mismo. El mismo. El mismo. Y este... Ni idea, tío. Igual. Este... Qué raro. ¿Eh? Vamos. Este... Este es el versión más grande. Eh, mira. Aquí sí. Este sí. ¿Eh? Espérate. Espérate que hemos volcado. Jajaja. Joder. Pero... Ahí. Vale. La luz. Casi lo mismo. Ah, vale. Ah, vale. Tiene pistones. Tiene pistones. El patito. Patito con tazas. ¿Has lanzado el patito o qué? No, no. 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 Vale. También es un poquito acrobático, ¿no? Este. Bueno, no... Que te carga el patito. Es ya el peso. Bueno, sí, 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 sí. A ver, va a aceptar menos suyo. Ya está. Ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Muy bien. Pues, chicos, tenía pensado también mostraros este. Aunque, si mal no recuerdo, había visto otros parecidos. Entonces, lo que mejor he pensado, si os parece, voy a hacer una recopilación. Mejor. No sé qué te parece también, Farro. una recopilación de de naves teledirigidas como cojones era esa palabra tío teledirigida teledirigido pues yo creo que si que voy a buscar más porque se que hay más como este vale y si 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 un vídeo nada más que con todo esto creo eh creo que si que va a quedar bastante chulo mejor vale y así probamos más eso tiene muy muy buena pinta fijaros lo pequeñito que es vale y todo se controla desde aquí eh como que digo nada más digo eso si si claro claro esto se controla desde aquí y tú quitas tú quitas esto y nadie se sube no bueno no nadie nadie se sube yo eso no quiero verlo para el próximo vídeo tú que dices por eso te digo vamos a hacer una recopilación para el siguiente vídeo mejor vale para que no salga tanto este vídeo y pues nada pues ya nos veremos ahí en el siguiente vídeo os dejaré también abajo en la descripción el canal de farro por si os queréis pasar el no sube gameplay subo subo otras variedades no el tema del juego subo el tema de parodia haciendo retos y todas esas cosas es retomar al canal tras una semanita más o menos y más o menos pues estoy empezando para arriba todavía que este 2018 prometo bueno chicos pues nada más hasta aquí este vídeo de hoy un saludo y nos vemos en la próxima hasta luego nos vemos un saludo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima chau